A ver, por un lado me sorprendí, por el otro lado no tanto, y quiero leerte con el hashtag MitreLive, lo que quieras decir, por supuesto. ¿Te acordás que yo te vengo contando que Norberto Marcos, el ex de Fátima Flores, después de su ruptura amorosa y de su ruptura profesional con Fátima, ¿Ya había empezado a tantear a algunos famosos, a algunas figuras del espectáculo para producirlas? Bueno, yo esta semana escuché y se vio en algunos portales que en Socios del Espectáculo, Nancy Duré, la periodista Nancy, que siempre maneja muy buena información, dijo que Norberto Marcos tentó, le propuso a Benjamín Vicuña trabajar juntos este verano en una obra de teatro en Mar del Plata. Bueno, hoy hablé con Vicuña, hoy hablé con Benjamín Vicuña también, y quiero contarles a todos una noticia que va a dar la vuelta no solamente a la Argentina, sino también países limítrofes, porque intercambié mensajes con Vicuña hoy y me confirmó la propuesta que le hizo Norberto Marcos laboral. Sí, el ex de Fátima Flores, confirmado, se juntó, conversó con Benjamín Vicuña y le hizo una propuesta bastante importante. Ahora te voy a contar de qué va esta propuesta, ¿No? Pero primer dato es que Vicuña lo confirma. Vicuña me lo confirmó hace un rato, nada más, hace una hora, esto. Eh, Benjamín, muy generoso me respondió. No solamente me dijo que efectivamente el contacto de Norberto existió, sino que también me dio sus sensaciones del proyecto dándome algunos detalles en cuestión, que obviamente no íbamos a rechazar, ¿No? ¿Qué me dice Benjamín Vicuña? Bueno, me dice, anotá. Hola Juan, tuvimos una conversación con Norberto por un proyecto muy importante para España y Argentina. Pero todavía estamos buscando el tiempo y las fechas. No es fácil. Me responde esto, yo le pregunto a Benjamín si ante este escenario por ahí un tanto difícil, complicado con los tiempos, como él me dice, ve factible que este proyecto se haga. Y lo que me dice es tajante, me dice, por ahora Juan, es muy difícil por mis compromisos. Así que, bueno, ustedes saben que Vicuña es una persona muy de perfil bajo, generalmente no habla, no responde, pero ante esta consulta que le hice sobre esta posible propuesta, hipotética propuesta de Norberto Marcos, el ex de Fátima Flores, en este momento que estamos hablando, tanto de Norberto y de Fátima. Bueno, Vicuña me dice que sí, que el contacto existió. Lo que no me aclara es si se juntaron en Chile, como había trascendido, cara a cara, o si el contacto fue vía telefónico. Eso no me lo dice, pero la verdad que es lo de menos. Pero sí me confirma esta propuesta que le hizo Norberto Marcos, el ex de Fátima Flores, para trabajar, para trabajar en teatro. Pero atención, es un proyecto ambicioso, porque no solamente es la Argentina, como en algún momento se preveía, sino que ya estamos hablando de España. Estamos hablando de Europa. Así que, bueno, ahí está entonces la palabra de Benjamín Vicuña, muy importante. Le agradezco a Benjamín por la generosidad.